Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Y es verdad, todavía te amo Solo sigo extrañando que vuelvas a mí Tú me haces sufrir cuando te exudes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú, sufre por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Y es verdad, todavía te amo Solo sigo esperando regreses a mí Tú me haces sufrir cuando te exudes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Ay, en tu mirada señas de dolor Vives en tu corazón Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú, sufre por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz ¡Suscríbete al canal!